Hola, ya vamos en la mitad de la semana y en la mitad de la mañana y es el momento para realizar nuestro entrenamiento emocional y mental. Hoy vamos a trabajar todo ese proceso de totalidad a nivel de la mente, entonces vamos obviamente a continuar trabajando con el yo soy y vamos a hacer este decreto durante todo el día. Yo soy la totalidad del universo en mi mente, mi mente contiene la totalidad del universo para conectarme en armonía con todo cuanto es y existe. Es muy importante llevar a cabo este decreto porque nos permite sentirnos uno con todo cuanto es y existe y sentir que estamos dentro de todo, hacemos parte de... Eso nos ayuda a bajarnos de estados y esquemas del ego que nos llevan a creer que somos supremos y finalmente entonces nos invita a que transformemos en nuestra mente un arquetipo para aprender a ser parte de todo y a aprender de todo lo que nos rodea. Deseo que aprovechen el decreto del entrenamiento emocional y mental y que sientan la plenitud que se genera al repetir el decreto. Un feliz y amoroso día para todos. Chao.